El pasado 1 de octubre, la pista TQ Track se convirtió en el escenario de una emocionante jornada de motocross en Guatemala. Este evento marcó la octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross y reunió a experimentados pilotos en el Latinoamericano de Veteranos las categorías Más 40 y Más 50, una competición que prometía acción y adrenalina junto a pilotos destacados. Antes de que comenzara la competición se llevó a cabo un acto protocolario en el que se hicieron presentes representantes de la Federación Internacional de Motociclismo, FEDEMOTO y los pilotos latinoamericanos. Esta ceremonia incluyó una caminata en el circuito y presentación de las delegaciones de Guatemala, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Cada una con pilotos destacados, listos para competir. La jornada comenzó con entrenamientos para que los pilotos pudieran familiarizarse con la pista y sus características. Además tuvieron la oportunidad de realizar salidas de prueba durante 5 minutos, lo que les permitió ajustar sus máquinas y afinar sus estrategias de carrera. La Federación de Motociclismo de Guatemala, FEDEMOTO, desempeñó un papel fundamental al proporcionar información sobre cómo se llevaría a cabo la carrera y garantizar un ambiente seguro para los participantes. El acto protocolario también sirvió como un momento para que los pilotos se prepararan mentalmente antes de la acción en la pista. Antes de una breve introducción y la entrega de instrucciones clave, se aseguró que todos los competidores estuvieran al tanto de las reglas y el desarrollo de la carrera. La primera manga de la categoría Veteranos Mayores de 40 estuvo llena de emoción, destacó la actuación del guatemalteco Moy Gándara, un piloto que en repetidas ocasiones ha subido al podio en diversos campeonatos latinoamericanos. Durante esta carrera, Moy Gándara se enfrentó a duros rivales, incluyendo al mexicano Martín García. En una primera vuelta muy reñida, el guatemalteco Jorge González se apoderó de la primera posición, seguido de cerca por el piloto mexicano Martín García. Mientras tanto, Moy Gándara se encontraba luchando desde la tercera plaza, brindando una fuerte competencia al piloto mexicano. Durante 20 minutos de intensa acción en la pista, Martín García finalmente se llevó la victoria en esta primera manga, con Moy Gándara asegurando el segundo lugar. Sin embargo, es importante mencionar que no faltaron las caídas en esta emocionante competencia. ¡Suscríbete al canal! El segundo hit de la categoría de Veteranos Más 40 ofreció una carrera igualmente emocionante. Moy Gándara demostró sus habilidades al remontar posiciones entre los pilotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Moi Gándara, corredor del Team Argo y de la categoría BMX 40+. La verdad que muy contento de haber ganado este campeonato latinoamericano aquí en Guatemala. No estuvo para nada fácil. Vinieron muy buenos corredores de toda Latinoamérica y de Centroamérica. Y la verdad que fue una carrera espectacular con Martín García de México, ¿verdad? Peleándonos los dos hits. Pero gracias a Dios en el segundo hit logré rebasar rápido. Salí cuarto, tercero. Logré en las primeras dos vueltas pasar a la primera posición, que no fue lo que logré en el primer hit. Y eso me facilitó. No tuve que ir recibiendo polvo, lobo. Y la verdad que de ahí en adelante logré poner mi paso. Irme separando poco a poco, lo cual hizo que mi carrera fuera más fluida. Que pudiera agarrar mis líneas, ¿verdad? Y dosificarme los 20 minutos. La verdad que contento con este campeonato latinoamericano. Contento con poner la bandera de Guatemala en alto, que era lo que más quería. Que esta copa se quedara aquí en Guatemala. Así que se logró esa meta. Y gracias al apoyo de toda la gente que vino a apoyarnos. Hola amigos, soy Martín García de México. Pues contento de estar en Guatemala. Nunca pensamos que fuera una pista tan demandante. Pista muy rota. Realmente muy europea. Eso nos agitó todavía. Tenemos 15 minutos fuera de la pista y todavía no se puede recuperar. Muy contento con la organización, con mi federación. Qué buena carrera de los guatemaltecos. Se prepararon bastante. Nos faltó prepararnos y pues no son pretextos. Ganó y enhorabuena. Es felicitarlo. Y un buen guerrero que tiene Guatemala con él. Entonces, nos vamos contentos. Nos vamos sin una caída. Y pues bueno, nos vamos con podio. Gracias, gracias a todos los medios. A toda la gente linda de Guatemala. Nos trataron lindo. Gracias. Posteriormente llegó el turno del primer hit de la categoría de veteranos mayores de 50. En la que la mayoría de participantes eran extranjeros. En esta competencia, el piloto costarricense se destacó, asegurando la primera posición en un tiempo de 20 minutos más una vuelta. Check this out. ¡Gracias! 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 Un saludo a todos los fieles de las motos aquí en Guate. Soy Adrián Robert de Costa Rica. Vine a competir la categoría más 50 años. Es una pista exigente, bastante bonito. Tenía tiempo de no venir y muy contento de regresar por acá. Felicitar a la federación, el apoyo de la FIMLA para realizar este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Están Islao Salanueva, vengo de Argentina. Y bueno, es un placer estar acá en Guatemala. La verdad que fue una carrera dura, mucho calor. Tuve que terminar segundo, atrás de Adrián Robert. Así que, bien, contento con el resultado y contento de volverme a casa sano. Quiero agradecer a toda la gente de Guatemala por la organización, que estuvo impecable. Y, nada, la próxima que hay, intentaremos volver a estos lugares que hay muy buen motocross. El latinoamericano de veteranos de motocross en la pista TechU Track. Fue un evento lleno de emociones y momentos emocionantes, donde los pilotos latinoamericanos y extranjeros demostraron su destreza sobre las dos ruedas y su pasión por el motocross. Sin duda, este evento fue un tributo al espíritu competitivo y a la camaradería, que caracteriza este apasionante deporte. Así que, conozcamos la tabla de posiciones para ambas categorías. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Barrientos, presidente de la Aperación Nacional de Motocross. Y, gracias a Dios, ahorita nos llevamos en primer lugar en la categoría Más 40. Estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Creo que vamos a seguir luchando por esta federación que estuvo muerta muchos años y creo que ahora esto es un éxito para todos los pilotos. Agradecemos a Pasión por las Motos, que siempre nos ha apoyado. Y, gracias, Pasión por las Motos, porque siempre nos va a seguir con nosotros. Agradecemos a Pasión por las Motos, que siempre nos va a seguir con nosotros.